Un nuevo video de configuración Hola, bienvenidos a un nuevo video de configuración En este caso les vamos a mostrar Cómo instalar los drivers Del microscopio digital Micros 12 Es probable que este video también sirva para Otros modelos de Microscopio digital para nuestra computadora Ok Bien, en este caso Ya tenemos el archivo del CD descargado acá setup.exe Para una mejor instalación Vamos a darle clic derecho Y lo vamos a ejecutar como Administrador Le damos que sí El proceso de instalación Está en inglés pero No tiene Mayor complicación Que darle siguiente Aceptar los términos de licencia Colocar Nuestro nombre O Lo que queramos, esto no es 100% necesario Le damos siguiente Acá Lo que vemos es para Ver dónde queremos guardar los archivos de instalación Lo podemos dejar así por defecto Le damos siguiente Acá Dónde va a estar Nuestro atajo Para poder ver el programa Le damos siguiente Siguiente Y aguardamos Buenísimo Ya Terminó la instalación Ahora vamos a buscar Esta palabra Gaosuo Que es el nombre del programa Vamos a finalizar Vamos a inicio Recordemos que está por la G Aquí lo Aquí lo tenemos Aquí nos abre el software Podemos conectar cuando queramos la cámara Lo podemos hacer al principio de la instalación Cámara Microscopio Lo podemos hacer al principio de la instalación O al final No hay ningún problema Bien Acá Ya vemos Tenemos la cámara Lo tenemos instalada Con la rueda plateada Hacemos el foco Y lo podemos Seguir bajando Y siempre Ir Enfocando Como vemos en la pantalla Aquí estamos viendo En una libreta El trazo De una virome También con la perilla Del cable Podemos ajustar El brillo De los LEDs A lo que nosotros queramos También con este programa Podemos cambiar La resolución En este icono En la parte de arriba Aquí podemos poner La resolución Más larga Más grande Que es 1600x1200 Para tomar una foto Simplemente Pregnimos A este botón También tenemos La opción De lupa Bien También tenemos Estos controles De esta parte de abajo No van a ser Controles en vivo Sino cuando ya Hagamos una foto Por ejemplo Tomamos esta foto Bien Una vez termine El proceso De instalación Vamos a ir A buscar El programa Directamente Inicio Esto era por la G Aquí lo tenemos Le vamos a dar Clic derecho Vamos a más Y le vamos a dar Ejecutar como administrador Igual que el proceso De instalación Le damos Sí En el programa Aquí ya lo tenemos En vivo Lo que es El microscopio Lo podemos Dejar conectado Al principio O al final De la instalación Como nosotros Queramos Bien Ahora vamos a hablar Un poco de los iconos En la parte de arriba Tenemos el ajuste De video De lo que vemos En vivo En esto Aquí ajustamos Lo que es la resolución En el icono De cámara Vamos a tomar Una foto Aquí ya nos aparece Dicha foto Y también tenemos Para guardar Y otros Otras cosas Digamos Otras herramientas Que Que nos va a ayudar En la imagen Que hagamos Ok En este caso Vamos a la imagen La última Que tomamos Aquí se encuentra Acá por ejemplo Tenemos la opción De lupa Es una lupa Digital Mientras hagamos Click Podemos ver Que magnifica Un poco Que hace Una especie De zoom También podemos Trazar líneas Ok Y Una Diferentes También Herramientas Para marcar O delimitar Alguna cosa Que veamos Bien Como ven La instalación Y el uso Del programa Es bastante simple No requiere Una mayor complicación Acá Vamos a dar una prueba Subiendo la resolución Ok Ahí va a tomar Perfecto Ahí tardó Un poco en aparecer Pero ahí podemos ver También Un poco más grande Y sería la misma operación Bien Como ven No es nada complicado Cualquier consulta O duda Que tengan Pueden comunicarse Con nosotros Recuerden que siempre Estamos Para ayudarnos No es nada No es importante Que nunca No es nada No es nada Sino